Muy queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a esta Santa Eucaristía a la que nosotros le abrimos la puerta de par en par a Jesús para que expulse todo lo malo de nuestra vida. Y hoy en el Evangelio nos presenta a Jesús que se encuentra a dos hombres que están endemoniados, poseídos por espíritus inmundos. Los espíritus reconocen a Jesús, los demonios. Y al reconocerlo, les ruega a los espíritus que por lo menos dejen entrar en una piada de cerdos que estaban allí cerca de ellos. Jesús les ordenó, salieron, los cerdos se fueron por un acantilado, por una pendiente, todos murieron. Y vemos cómo Jesús libera las almas de los demonios. Jesús llega al pueblo, y el pueblo, ¿qué le dice? Sal de nuestro país, sal de nuestra tierra. Porque para ellos es, nos quitaste el sustento diario, nos quitaste el pan de cada día. Y eso a veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántos demonios quisiera Jesús sacar de nuestros países? Pero nosotros no lo permitimos, nosotros no lo queremos. Es preferible que se queden los demonios a que se quede Dios. Por eso hoy te invito, querido hermano, a que hoy Jesús entre a tu casa para que saque de tu corazón, no los demonios, las acciones del demonio. Hay muchas acciones del demonio que son las que permiten que el demonio habite en un pueblo santo, en una tierra bendita por el Señor. Te invito a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrecemos la Eucaristía por la conversión de nuestros gobernantes. Muchos de ellos son los que han sacado a Dios de nuestro país. Y también nosotros, quizás formamos parte de ese sacar a Dios de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Aunque Dios todavía sigue con nosotros, ayer lo reflexionábamos. Pero, pues está contemplando desde muy cerca, pero con su silencio. Y, precisamente, esperando Jesús, esperando Dios, a que reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras actitudes, que no dejan obrar o actuar a Dios. Para eso, pidamos perdón a Dios también de todos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error, permanecer fieles y vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Bersebá. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciendo, no puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y lo protege. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Vengan, hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y él le escuchó. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó, acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo todo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Porque al tenerte en nuestro corazón, nos permites escuchar la voz del Padre, y en su palabra comprender cómo su amor se manifiesta, incluso en las circunstancias más inesperadas de nuestra existencia. Ilumínanos para que la palabra divina nos proteja de todo mal y expulse toda oscuridad que nos invada. Gracias, fuente de vida nueva, que en nosotros todo lo recreas. Amén. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy es continuación del Evangelio que escuchábamos en el día de ayer, o meditábamos en el día de ayer. y meditábamos era como la presencia de Dios estaba en medio de nuestras tempestades y de las tormentas de la vida. Y hoy, la continuación de este Evangelio, pues, es Jesús que cuando llega a la orilla de haber salido de esa tormenta, pues, se encuentra desde los sepulcros a dos hombres que están endemoniados. Y fíjense que los hombres no son quienes reconocen a Jesús, es los demonios quienes reconocen al Señor. ¿Y qué le dicen entonces? ¿Qué vienes a hacer aquí, Hijo de Dios? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y dice el Evangelio que a cierta distancia hay una gran piedra de cerdos. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piedra. ¿Qué creemos que va a hacer Dios con esos hombres que están poseídos? Obviamente que los va a expulsar de las almas que son de Dios, de templos que son templos del Espíritu Santo. Entonces, pues, salieron a la piedra de cerdos, pero la piedra de cerdos hizo Jesús que se fueran por una pendiente, por el acantilado, lo cual quería Jesús darle muerte por completo a los demonios. Y fíjense entonces, pues, que en la vida, queridos hermanos, a veces nosotros, para quitarnos los tormentos, pues es mejor mantenernos con los tormentos que perder cosas que provocan tormentos o tormentas en la vida. ¿A qué me refiero? Dice el Evangelio que por esa orilla habían unos demonios, vuelvo y repito, y dicen que eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por ese camino. Y era un temor para el pueblo. Ellos estaban en el acecho. Por cierto, dice el Evangelio, que estaban por el cementerio, ¿verdad? Por los sepulcros. Jesús, porque eso es lo que es el demonio, es muerte. Y por eso están en ese lugar de muerte. Y quiere, de esas almas, hacer muerte. Entonces, aquellos hombres poseídos, ¿verdad? Eran tan furiosos que nadie se atrevía a pasar por ahí. ¿Y Jesús qué quiere hacer? No solamente librar a esos hombres, sino quiere librar, quitar el miedo, quitar ese tormento que el pueblo tenía por culpa de esos demonios. Jesús obra y actúa. Pero resulta que los cerdos era el sustento de muchas familias, seguramente. Y se dieron cuenta que, incluso, muchas veces, lo material, los bienes, son los que nos provocan tormentos. Aquellos hombres, los que cuidaban los cerdos, contaron todo al pueblo y contaron hasta lo que pasó con los demonios. ¿Y qué sucedió? Sucede, ¿verdad? Sucede que, pues, cuando saben todo el pueblo, dice, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Ellos no entendieron lo que había hecho Jesús, que Jesús los había librado de ese tormento. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros, hermanos, nos sucede lo mismo? Jesús viene a sacarnos tormentos de la vida y resulta que preferimos que no, no queremos y queremos que actúe el demonio, que obre el demonio. Eso sucede en muchos países, ¿verdad? ¿Cuántos políticos están en su poder por brujería, por santería? Y nosotros sabemos de dónde vienen. Sabemos que vienen de prácticas, del mal, y se le apoya, se le da el voto. ¿Y acaso eso no es culpa nuestra de que Jesús viene, quiere venir y resulta que nuestras acciones no hacen que Jesús se vaya del pueblo, sino lo que hace es que Jesús no actúe donde tiene que actuar. Entonces, queridos hermanos, para que el Señor actúe, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, precisamente, confiar en que Jesús está y que cuando lo invocamos, querido hermano y hermana, sepa que cuando Jesús viene, viene a sacar tormentos de nuestra vida. Y aunque nos duela, aunque no nos guste, Jesús va a sacar de nuestra vida tormentos, va a sacar de nuestros pueblos lo que no queremos que saque. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús con ese pueblo? Sacarles un tormento que les llenaba de miedo. Y por eso nos encontramos en quienes dudan o quienes quizás se olvidan de las acciones de Dios, como también encontramos de aquellos que no quieren las acciones de Dios. y por eso, para terminar, quiero preguntarte o quiero que cada uno nos preguntemos ¿para qué queremos tener a Jesús? ¿Qué sentido tiene que usted celebre la misa? ¿Que usted escuche la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, lo dice la Sagrada Escritura. ¿Y es eficaz en qué sentido? En que la palabra de Dios viene, ¿verdad? a cortar, a quitar lo que no te conviene y en pocas palabras o mejor más claro, la palabra es para sacarte en cara lo que no es de Dios, lo que te va a atormentar o lo que te puede estar atormentando en estos momentos. Que el Señor nos bendiga, que Él nos guarde en su amor y así, guardándonos en su amor, seamos nosotros obedientes para alcanzar la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que no nos cansemos de hablar del Señor, para que anunciemos con plena libertad su reino de justicia y de paz, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por nuestros gobernantes, por los que quieren dirigir nuestras naciones, para que tengan tengan al frente de ellos a Dios y no crea que un gobierno, una nación se dirige a fuerza del maligno, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por la conversión de quienes dominan masas con creencias, con supersticiones, con brujería, con santería, para que el Señor les conceda a ellos la conversión y hablen de Cristo resucitado, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, Señor Jesús, Maestro y vida, alabamos, bendecimos tu nombre porque tu recreas, tu nos liberas de la esclavitud a la cual nos vemos sometidos por el pecado, hoy más que nunca queremos disponer nuestro corazón a tu voluntad para que se cumple en cada una de las realidades a las que nos enfrentamos diariamente, ayúdanos a responderte con generosidad ya que con tu luz y fuerza podremos expulsar toda forma de pecado de nuestra vida, amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, amén. Junto a este altar vamos a ofrecer ahora el pan y el vino que es el reconocimiento nuestro de que Jesús está presente y vivo en la hostia consagrada. aquí estamos, aquí estamos, Señor, al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas cómo amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz que tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que purificados por su eficacia te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodi y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo gustan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allá en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias y decimos gracias Señor gracias gracias María gracias y le cantamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la Virgen María que viva sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José Esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros oremos renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu hijo imploramos tu misericordia Señor para que por aquello que celebramos con asido devoción alcancemos con certeza la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre la alegría del Señor es nuestra fuerza podemos irnos en paz demos gracias a Dios con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está que Dios te bendiga a esas y Gracias.